No, una vez que se acaba ya lo único, cuando vienes de una derrota y encima como fue, pues con ganas de que llegue el siguiente partido lo antes posible. Y en ello estamos trabajando bien durante la semana, preparando el partido lo mejor posible y bueno, con ganas de que llegue el siguiente. Bueno, pues un equipo en general con mucha envergadura, con mucho físico, un equipo en el sentido muy fuerte en el aspecto físico, un equipo que el juego director lo domina mucho, sobre todo especialmente en su campo, porque tiene un campo en donde eso es fundamental. Y fuera, yo creo que excepto el día del Racing, los demás días han ganado varios partidos, han empatado, algunos han perdido, pero siempre, excepto el día del Racing, igual que el Racing fue muy superior, los demás días han competido muy bien. Entonces, bueno, siempre supone un partido difícil, un partido donde tenemos que estar bien, pasar a la delante. Y bueno, prevemos un partido de ese perfil, no creo que salgan a jugarnos de tú a tú en el sentido de apretar arriba, de exponer, no. Yo creo que nosotros vamos a tener que exponer seguramente más que ellos, estamos acostumbrados. Y en ese sentido, asumimos esa responsabilidad. ¿Cómo ha digerido la plantilla, lo anímico, la derrota del otro día en Andúba? Bien, bien. Bueno, hombre, bien. Evidentemente una derrota es complicado digerirla, pero dentro de que una derrota es muy complicado y se digere, no sé, de todo bien, es como así, más importante que cuando ves que has competido, ves que has podido, incluso que en la mayor parte del partido has sido superior al rival, lo que pasa es que te ha faltado hacer el gol para empatar o para entrar dentro del partido. Se asume mejor, pero bueno, es cierto que son tres puntos duros para nosotros porque es un rival directo en este momento y se nos han descargado. Hablar de un Garnica fuerte físicamente, que en la verdad discutiros el balón, es muy diferente, el entrenador es el de la Garnica de año pasado, es muy diferente este Arenas al Garnica de año pasado. Bueno, es parecido, bueno, diferentes jugadores, pero es parecido, es un equipo muy, muy intenso, un equipo que siempre le gusta jugar hacia adelante, en donde dominan mucho las segundas jugadas, bueno, y que tienen mucho físico. Yo creo que no es un equipo igual que predomine por, bueno, fresca un juego combinativo, sino que es más juego directo, le gustan las transiciones muy rápidas, llegar al área muy rápido, centrar lo antes posible, porque tiene jugadores muy buenos en el remate, entonces ese tipo de partido esperamos, pero bueno, es parecido al comportamiento del Garnica en ese sentido del año pasado, lo que pasa es que al final los jugadores también te marcan un poquito, pero yo creo que la idea, la base es la misma al tener el mismo entrenador. Destaca Aitor Ramos en cuanto a goles, pero lo cierto es que mira sus números, están absolutamente repartidos. Sí, además Aitor está sancionado, o sea, no va a jugar contra nosotros, pero sí tienen, reparten los goles y lo que hacen es, yo lo que les he visto es que compiten todos los días, o sea, excepto un partido el del Racing, que bueno, en el campo del Racing ya sabemos lo difícil que es, los demás días han competido, sí que excepto el último partido en casa contra el Oviedo, que no les fue bien, pero los demás días, especialmente fuera, compiten muy bien, en casa es obvio porque tiene muy controlado su campo, que tiene unas características muy particulares, pero fuera, que es lo que normalmente un equipo que está tan marcado, con un estilo tan definido por su campo, lo que nos ha sorprendido es que fuera compiten también muy bien. Muchas gracias. Música 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 Música